Ah, sí, es un hermoso asador. ¿Por qué el mío no se ve así? ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? ¿Por qué debo fracasar en todas las incursiones de la bachillería? ¿Por qué? ¿Cómo va el proyecto de tu padre? Creo que ya casi termina. ¡Muy buenas mis fernos brillianos! Estamos aquí en la unboxing de la cajita y la silla. Así que vamos a enseñaros cómo se monta esta preciosa silla de Amazon. Todo hermosa. Tenemos aquí a mi esclavo. Por cierto, soy Sombra. Sombra el gato. Creo que ya me conocéis de más de un vídeo seguramente. Y creo que voy a saber aquí, creo. Pero bueno, vamos a ver qué contiene la caja, la pequeña unboxing. Mi esclavo, el más toto del mundo, se está peleando por sacar. Ahí están los brazos. ¿Cómo no? ¿Qué más va a sacar el esclavo en este caso? Que tiene la caja maravillosa. Me parece que tiene problemas. ¿Tiene problemas? Problemas para coger las cosas. Vale, ahí. Ya tiene lo que va siendo, si mal no recuerdo. Ahí, hostia. Pues sí que está aprisionado. Está aprisionado, ¿eh? Ahí está. El asiento. La parte de abajo. La parte donde está sentado el culeto. Ya sabéis. Bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Creo que el esclavo ya lo habrá dicho. Que el vídeo, pues, la cámara está puesta en posiciones donde solo he podido grabarlo yo solo. No tengo, no tenemos en este caso ningún brazo para poder grabarlo desde una posición donde se grabe bien y tal. Así que lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible. Y el móvil, como graba el vídeo un poquito más, ahí tenemos otra caja. Esa caja lleva los componentes necesarios que solo vamos a necesitar. Así que no hay ningún problemita. Vale. Como veo que no hay nada más, pasaremos a la siguiente sección. En esta sección, pues, os vamos a mostrar cuáles son las piezas que tenemos. Estas son todas. Con lo cual, no nos vamos a perder con nada. Pasaremos a abrir la cajita pequeña. La otra que nos viene. Mira, ahí está el esclavo cogiendo un cuchillo. Uy, qué peligro. Uy, qué peligro. Cuchillo. Este tío se va a cortar, ¿eh? Cuidado. Ojo. Que la última vez se cortó el dedo. Vale, pues, aquí tendremos todas las herramientas necesarias para poder montarlo. Hijo de verdad, pero abre la caja como Dios manda. Yo he estado abriendo cajas de 2021. Aquí tendremos las ruedas. Aquí tendremos una de repuesto, que luego la veremos. Eh, arráncate la cabeza, sí, porque no sabes ni cómo hacer un vídeo. En este caso tendremos el palito con el que subimos y bajamos. Ya sabéis. No venía con aceite, con lo cual se agradece. En este caso, para no mancharse las manos. Tenemos el tubito, el protector, de la parte de ahí, que se le soltó al esclavo y estuvo pelándose con él, prácticamente. ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, y los componentes. Con eso vamos a amarrar toda la silla, sin ningún problema. Y, si mal no recuerdo, tiene que estar ahí el libro de las instrucciones. En este caso, esclavo, por Dios, la calva. ¡La calva, que te queda calvo! ¡Que te queda calvo, hijo! Pues nada, esclavo, nos enseñas un poquito cómo va el tema de las instrucciones. Se lo están pollando, se lo han pollado, ya para no tener que leerlo, ¿vale? Pues nos enseña ahí más o menos el libro de las instrucciones y tendremos que empezar seguramente por ese paso. No, la última página no, hijo, no se empieza por la última, se empieza por, mira, exacto, se empieza por ahí. Ay, Dios, si es que te tengo que enseñar yo lo que tienes que hacer. Por otra parte, también tendremos esta parte, que va por debajo del asiento. A ver si lo consigue abrir, porque aquí hay un tema importante, no arrancar prácticamente sin querer el bracito que tiene. Vale, ahí lo tenéis. Está bastante bien todo, bien plastificado y con cartón. O sea, viene todo bastante bien protegido. Y esto es algo bastante importante, que seguramente que lo vamos a señalar aquí y ahora. A ver si lo señala. Exacto, ¿vale? No sé si lo veréis, pero hay una flecha que indica que tiene que ir para ese lado, hacia adelante. Mirando hacia adelante, así que vamos a dejar por aquí. En este caso nos ponemos con las ruedas, hijos. No tiene complejidad alguna, ninguna complejidad. Coge la parte de abajo de las patas y apresionas. Y ya está, no hay ningún problema, aquí no se pierde nadie. ¿Entendéis? Cogéis la patita, ponéis ahí y hacéis un poco de presión. No se va a soltar ni nada, luego lo hemos estado probando. Se mueven perfectamente, no se sueltan. Ojo, cuidado. Siempre hacia abajo, ni a un lado ni al otro. ¿Por qué? Porque podríais tener problemas de que en algún momento se os rompa, ¿sabéis? Porque estas cosas son plástico y como no es metal, pues el plástico se rompe antes. Ya sabéis, cosas de gatos, vamos. Bueno, pues otra pieza más. El palitro que es de metal. Nada, fácil, sencillo y para toda la familia. No, por cierto, estamos grabando... Es que lo hago grabando con una mano, ¿vale? Así que si lo veis torpe y tontorrón, pues ahí lo tenéis. Ponéis prácticamente eso ahí. Y luego simplemente ponéis la funda. Exacto. Y ya está. Y con eso ya pasaremos a la parte del asiento. Que es la igual, la más complicada. Perfecto, pues pasemos al siguiente tercer paso. Pues aquí tenemos la parte de abajo, el asiento. Tenemos los cuatro agujeritos y recordad que tiene que ir en una posición en concreta. Aquí más o menos, no sé si aquí se verá ya la flechita, pero la flecha... Ahí tenemos la flecha. Indica que tiene que ir hacia delante, como el esclavo indica, de una manera estúpida y absurda. Lo colocamos ahí y nos ponemos a poner los tornillos. Aquí tenemos los tornillos que ya hemos encajado alguno y simplemente es dar la vuelta sin ninguna complejidad. Eso sí, no os paséis porque ya sabéis qué pasa, que cuando nos pasamos se rompen los tornillos, o el agujero cede y gira y gira y bueno, pues podéis tener el asiento roto sin... Bueno, usable, pero roto. Ya sabéis cómo van estas cosas. Una vez hechos los agujeros, nos pasamos a la parte más difícil que, bueno, pues como ya veis, una de dos. O tenéis alguien que os ayude, que sería bastante bien que alguien os eche una mano. Porque como veis, esa especie de metal tiene que cuadrar con los cuatro agujeros. Aquí había un problema, que el esclavo se... Bueno, le está haciendo el recolino a la silla. El esclavo se pensaba que estos tornillos y la parte metálica tenía que ir justo, justo al lado. Pero no, parece que la parte metálica se sube encima de la pieza, con lo cual los tornillos tienen que apretar las dos piezas al mismo tiempo. Algo que, bueno, no sé si las medidas están bien o bien o mal, pero la cuestión es esa. Se puede hacer, se puede hacer, lo que pasa que, bueno, no se van a quedar hasta abajo de todos los tornillos, pero tampoco van a quedar hacia arriba ni os va a presentar ningún problema, como ya veréis al final del vídeo. Esto simplemente, lo ponéis ahí y punto pilota. Una vez que habéis acabado con el atornillado y veis que ha quedado fijo, pues, bueno, pasamos al paso más sencillo. Ponerlo encima y encajarlo. Como ya hemos dicho, mira... ¡Oh, estoy yo ahí! ¡Hola, gente! ¿Cómo andamos? Estoy viendo cómo coloca la silla. Eso no ha quedado bastante bien colocado, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno, pues sí, sí que ha quedado colocado. Sube y baja, ¿no? Las claves están probando por qué no baja. Es un poco tonto porque sabe que para que baje tiene que sentarse, pero muy gilipollas. Y se queda ahí diciendo, pero ¿por qué no baja? Y sin más. Esto os lo digo yo, de primera plana, ¿vale? Y después de esto, creo que un paso un poco complicado no es, pero es un poco engorroso. Tenemos que ponerlos a los brazos en este caso. ¿Qué problema había? Bueno, pues que en este caso el esclavo se equivocó de lado. Pero aún así, aún equivocando de ese lado, los tornillos como que no querían agarrar bien. Hay uno de ellos incluso que se apretaba más de la cuenta. Joder, esclavo, estás calmo. Vas a quedar calmo el día de mañana, hijo. No muy difícil. Simplemente coincidís los agujeros y la posición. Quizás es porque al principio, al no coincidir el agujero, el esclavo cedió un poquito el agujero de sí. Pero bueno, se agarró. Se siguió agarrando bien. No se mueve mucho, que es lo bueno. Y simplemente agarráis esto y ya está. No hay ningún otro problema. Por último, os enseñamos esto. Que son los envejecedores, ¿no? Para que los coloquéis de una manera... Uy, uy, esclavo. Uy, el cuchillo. Uy, uy, me cago en la leche que te vas a matar. Bueno, pues sin más, apretáis con fuerza, ¿vale? Para que quede encajado, bien encajado. Y que quede bonito. Sin más, es el envejecedor. Tampoco lo tenéis que poner si no queréis, ¿eh? Pero bueno, aquí simplemente os decimos cómo se coloca. ¿Veis? Ahí está. Estrabó. Apunta bien a la cámara. ¡Cojones! Una vez terminada, pues ya la silla queda así. Vamos a... Oh, Dios mío. Podemos bajarla. Y podemos subirla. Tiene un tope. También tiene el desenganche para... Oh, esto... Esto viene bastante bien, ¿eh? Yo normalmente solo está... Normalmente la dejo así puesta, tranquilamente, ¿eh? Así. Lo único que no me gusta igual es... Estos brazos que bajan en curva. No me convencen tanto estos posabrazos que bajan en curva. Pero me acabaré acostumbrando. Yo los que tengo van un poco más en fila y luego... Luego hacen una bajada, tranquilamente. No está mal, la verdad que está... Está bastante cómoda. Uf. Esto... Lo naranjita es súper cómodo. O sea, te hace la vida... Esto te hace la vida muy cómoda. Eso sí, como habéis visto, seguramente... Seguramente que no es que me haya costado montarla, sino que me ha costado más saber en qué posición poner la cámara. Porque no tengo ningún sitio donde colocar una cámara en lo alto y que se me vea desde arriba. Por lo cual, pues sin más, habéis visto cómo lo he podido hacer. No es muy difícil montarla. Solo hay un paso, que es la parte trasera esta con la de abajo. Que es saber en qué posición ponerla, porque yo me estaba liando pensando que tenía que ir a encajarla, pero no. Una pieza tiene que ir encima de la otra y tienes que poner las arandelas para apretar. Es lo único. Y quitando los brazos, que me parece que los tornillos les ha costado agarrar al principio. Pero luego ya... Luego ya... Bueno, se mueven. Se puede seguir apretando. Yo no... Yo no voy a apretar mucho más, porque creo que ya estaban dando vueltas. Entonces... La cuestión sería probar... Muchas veces igual te pones así, ¿no? Para ver algo en curva, ¿no? Que no se desenganche, que no se rompa. Tenían los embellecedores, así que no deberían de soltarse. Entonces... Total, tampoco toco el torrillo en ninguno de los casos, en ninguno de los cuatro. Así que eso quiere decir que más o menos bien apretado está. Está muy bien, está muy cómoda. Es... La única pena es que sí, que puedo girar, puedo girarla, pero no puedo enganchar. Solo puedo enganchar si está... O sea, solo puedo enganchar si está así, está así recta. O... La desengancho así. No puedo engancharla en una posición que yo quiera. Y bueno, si yo me pongo así... Como veis... Eh... Bueno, espero que voy a engancharla. Como veis, más o menos, como... Pues como... Con mi silla, igual un poco más grande que mi silla. Porque mi silla yo... Mh... Giraba más el cuello hacia arriba. La verdad que está... Está muy bien. Está... Y aún así, los pies... Toco el suelo, estando arriba del todo. Es una silla bastante cómoda, bastante... Eh... No sé cómo decirlo. Económica también. Y los materiales no me parecen malos. Sobre todo la parte... La parte naranjita es... Como muy acohechada, ¿no? Como... También... Es que es eso. Es que creo que se adapta bastante bien al cuerpo. No me molesta estos agujeros que pensaba que me iban a molestar. Yo no soy de tener... Sigues con ningún tipo de agujero, la verdad. No le... No le encuentro yo el uso. Pero está bastante... Está bastante cómodo. Y sin más, gente. Esta ha sido la unboxing. Y no voy a saber cómo se llama la silla. Ya lo pondré en el título. No sé cómo se llama la silla ahora mismo. También os dejaré abajo en la caja de descripción. Por si queréis la... Por si queréis compraros la silla en Amazon. Yo la he pillado en Amazon. No está mal, la verdad. No ha venido nada roto. Ya veremos en un par de... En un par de días. En un tiempo. A ver si... Se deshila o si se rompe algo. No debería. No debería. Pero ya sabemos cómo son las cosas. Que se pueden... Se pueden romper. Porque... No veo a silla o nada. Que esté mal colocado. Le voy a dar un vistazo rápido. Puede haber algún... Alguna costura que se vea más que otras. Es normal. Eso puede pasar. Pero por lo normal. Me parece una silla... Bien. Y una vez enganchada... Pues está bastante bien enganchada. La parte de abajo también. Y no he notado grasa. No he notado grasilla para que... Se deslice bien. Bien. No sé si son buenos o malos. Pero bueno. Sin más. Esto es... Silla... Silla gaming. ¿Vale? No es gaming. Pero es una silla gaming. ¿Vale? Y vuelvo a decir... Me vuelvo a disculpar si... No he podido colocar bien la cámara donde yo pensaba. Y digo... Más o menos lo habréis visto como... Como yo he podido ponerlo. ¿Y tú qué tienes asgato? ¿Tú qué? A ver. ¿No quieres probarla? Antes se lo has querido probar. Pero... A ver. Próbala. Ven. Próbala. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Inspecciona. ¿Das tu aprobado? ¿Das tu aprobado o no das tu aprobado? ¿Qué piensas? Le está dando eso a probado. Normalmente solo cubre todas las sillas con una manta para que no se rompa la tela y eso. No, 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 no. Ya va a probarla. No, eso sí que no. Que es nueva. Por eso mismo la tengo siempre... Incluso la vieja la tenía con una manta. Siempre me viene bien. Pero bueno, si no queréis poner alguna manta y queréis dejarla tal como está, es una muy buena opción. La verdad que me gusta. Salvo estos brazos que yo pensaba que iban a ir más rectos. Van así como una curva muy... Una curva muy grande. No sé si lo veréis por aquí. Veis que... A ver si la levanto un poco. ¿La veis? Va como una curva bastante grande. No va recta y luego cae. Pero bueno, no es ninguna molestia. Quitando eso... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!